Ahora prepárate a escuchar la edición más bailable de fin de año en todo el Salvador El Bailoteo Mix, parte 9, Lover DJ Regresa un soldado, no se irá mañana, un padre que sufre, una madre llorga, un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad El Bailoteo Mix El nombre del cielo, como a ti no costará, pues no puede andar Mi esposa, a ti no es mi sol, sigan adelante, pues no puedo abrir, no vaya a ser un donante Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón Naracas, azucenas, bellos girasoles, naracas y limas, limas y limones Naracas y limas, limas y limones, buen y nada vive en que todas las coles En un portalito, de cal y de arena, nació Jesús Cristo, por la noche buena A la medianoche, un gallo cantó, y en su canto dijo, ya Cristo nació Naracas, azucenas, bellos girasoles, naracas y limas, limas y limones Naracas y limas, limas y limones, marina la virgen en que todas las coles Feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, frontero año y felicidad ¡Lover DJ! Te desea una feliz navidad y un próspero año nuevo Navidad, navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, 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 es un día de alegría y felicidad El camino que yo dejé, bajaste el valle que la neve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Me traen regalos en su minas un ron Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos, que ha dejado hijos para el año nuevo Ya se va el viejo muriéndose de risa Ya se va el viejo muriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche, porque a medianoche lo vuelven cenizas Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos para el año nuevo Para el año nuevo Y otra vez, no, bravo Yo soy un delincuente, soy derroba Yo soy un delincuente, soy derroba Yo soy un delincuente, soy derroba Porque él no se ha cometido Lo ha podido someter cuál quiero appel Delgado no se haya cometido Lo ha podido someter DID Dicen que los robé Dicen que soy un ladrón Yo soy un delincuente He robado su corazón Dicen, dicen, dicen Dicen que lo robé Y de que soy un ladrón Yo soy un delincente porque he robado su corazón Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo soy un delincente porque he robado su corazón Yo soy un delincente No hay un señor que me tienda la mano Ni tribunal que me brinde justicia No hay un señor que me tienda la mano Ni tribunal que me brinde justicia Delito como el que el cuerpo ha metido No ha podido comer de cualquier otro Delito como el que el cuerpo ha metido No ha podido comer de cualquier otro Dicen que lo robé Dicen que soy un ladrón Yo soy un delincente porque he robado su corazón Dicen que lo robé Dicen que soy un ladrón Yo soy un delincente porque he robado su corazón Dicen que lo robé Dicen que soy un ladrón Yo soy un delincente porque he robado su corazón Dicen que lo robé Dicen que soy un ladrón Yo soy un delincente porque he robado su corazón Dicen que soy un delincente porque he robado su corazón Dicen que soy un delincente porque he robado su corazón Dicen que soy un delincente porque he robado su corazón Dicen que soy un delincente porque he robado su corazón Y así se va toda la semana Y yo esperando esperando No sé por qué tú te portas en esquiva Esquiva, 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 esquiva Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Si el mes pasa y no te decides Presiento que será mi desengaño Entonces mi alma se formará en alto Y tú pagarás por lo que finges No sé por qué tú te portas en esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas en esquiva? No sé por qué tú te portas en esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas en esquiva? Esquiva, 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 esquiva Dime por qué tú te portas en esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas en esquiva? Dime por qué tú te portas en esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas en esquiva? Esquiva, 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 esquiva LG Music La Máquina de la Música Y tú más una vez, un pacto sagrado que además firmamos y luego curamos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo eras para ti, lo doy para las buenas, lo doy para las malas, por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más triste que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy, y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Y tú más una vez, un pacto sagrado que además firmamos y luego curamos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo eras para ti, lo doy para las buenas, lo doy para las malas, por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más triste que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy, y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí A cerveza ¡Esa! ¡Esa! ¡Ey, ey, ey, mamazo! ¡Waja! ¡Éxito de verano, mi señor! Bailo tío, bailo tío, bailo tío, bailo tío, bailo tío, bailo tío, bailo tío Esta bolsa que se aborça la cerveza, que se estuve se me llueve a la cabeza Esta bolsa que se aborça la cerveza, que se me llueve a la cabeza La abuela María me decía, la cerveza, mi gran alimento La abuelita María me decía, la chupación, eso es alimento Esta bolsa que se aborça la cerveza, que se me llueve a la cabeza A todos los salvadoreños, les gusta y se toma la cerveza También a los hermanos lejanos, les encanta y les gusta la cerveza Por ahí dice que los locutores, en fina y se pega la cerveza Y todos los futbolistas, para que no pierdan, se toma la cerveza Merao, merao, como dice, merao, merao, merenguero Tropical ¡Oh, esto verás! Ficha bolsa, licencia en venta, que se me llueve a la cabeza En todas las luces patronales, la gente se toma la cerveza En el corazón de carnaval, la gente se calma la cerveza Pero en todita la Navidad, la gente se calma la cerveza Y todos los que están gozando, con melajo le gusta la cerveza La cerveza, la cerveza, ya me chubes a la cabeza Guaja, quiero envenenarte, guaja, a cerveza pa' venar Lover DJ, con estilo propio 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 Es la cumbia del mago Es la cumbia del mago Pa' que olvide sus penas Pa' que olvide sus penas Con campanitas navideñas, con churros a la cumbia Gozemos estas navidades El Bailoteo Mix, parte 9 La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco, estás cojado, ya no te quiero Y seguiré esperándote, con una sonora dinamita No quiero ya tus besos, que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Mejor que tú te alejes, vete ya de mí Linda muchachita De cabello tan bonito De cabello tan bonito Seguro Bailas tú conmigo Me tiras, vete ya de mí Vete ya de mí Linda muchachita De cabello tan bonito Seguro Bailas tú conmigo Me tiras, vete ya de mí Linda muchachita De cabello tan bonito Seguro Bailas tú conmigo Vete ya de mí Vete ya de mí Vete ya de mí Dime ... Con lo mejor de lo mejor, Lover DJ Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Yo te vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo te vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero al ciento por ciento, eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, toco el moco Loquito por ti, por ti, por ti Mata, la cariñosa Con sabor a cumbia Ay, ay, ay Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti Y dice, amigos Y la gente de Guatemala Y la gente de Honduras Y la gente de Colombia Sí, 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 no, no, no Sí, 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 no, no, no Y lo vamos con la cumbia que nunca pasa de moda ¡Ay! Sí, 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 hué, hué, hué Negra, negra, negra caderona, negra, negra, tú sí bailas cumbia Tú mueves la cintura, con mucho movimiento, tú mueves la cintura, con mucho movimiento Que yo también lo siento, con mucha sabrosura, que yo también lo siento Que yo también lo siento, con mucha sabrosura Negra, negra, negra caderona, negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra caderona, negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando está bailando, la gente se amontona Y cuando está bailando, la gente se amontona Y te dicen gritando, que negra caderona Y te dicen gritando, que negra caderona Negra, negra, negra caderona, negra, negra, tú sí bailas cumbia Sí, 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 no, 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 puro movimiento negra Y es verdad que tiene movimiento Movimiento negra La máquina de la música, LG Music Muchachos bailan en la cumbia, porque la cumbia emociona La cumbia ciega y era, que se baila con la zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia ciega y era, que se baila con la zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos, mulina, porque no toma La cumbia ciega y era, que se baila con la zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Y como dice el ingeniero, Jorge el Patito Sí, no, sí, sí, no, no Mueve, muéve Sí, no, sí, sí, no, no, no Bébete Ay, vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo comportarte sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de tu voz se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Lover DJ No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por eso... ¡Bailo, bailo, 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 bailo! Me recuerdo cada día de mi vida, tú me dices mucho amor para vivir Yo no sé si podía a ti corresponderte, pero siento que te amo y te amaré Si tú me entregaste sin reservar, y yo cambio pienso que no lo logré Pues el destino fue tan cruel a separarnos, y desde el cielo hoy te mando esta canción Las noches, mi despierto soy yo sano, estoy soñando con los momentos del ayer Cuando yo me refugiaba entre tus brazos, ay Dios mío a mi lado hazlo volver Cuando el tiempo me he podido olvidar, si trato no lo consigo, yo lo sé Imposible es con otro amor reemplazarlo, ay Dios mío a mi lado hazlo volver Imposible es con otro amor reemplazarlo, ay Dios mío a mi lado hazlo volver Pues el destino fue tan cruel a separarnos, y desde el cielo hoy te mando esta canción Hasta el cielo, lugar donde tú te encuentras Compactando Te desea una feliz navidad, y un próspero año nuevo Lover DJ La máquina de la música LG Music LG Music te trae Te trae nuevamente El Bailoteo Mix Parte 9